¡Dale! Toma, dale, te gusta esto? Con esto se dale Toma, dale, Toma, 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 Toma Dale, Toma, dale, Toma, Dale, Toma, Dale Y si se troba la madera, busca un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala Clávala, clávala, yo sé que te gusta, entonces, vamos a darle con el pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, hacho pa' mí ese movimiento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lo siento, lo siento. y estos fueron las que me lo pidieron y ya les estoy produciendo movimiento hirvina y ya está listo